Por frente al mar, mezclando arena con sal Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar, tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré, donde tú vayas te daré Toda la noche te daré, calipso Te daré, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Te daré, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Te daré Ain't got no sexy, but I swear I'll be falling Daddy, daddy, I know that you want it No wanna fight, cause I love what we're dancing Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de serrón en tu boca Tota un poquito pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena Anyway, Demi, do you know I took the top Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Si tú te quedas conmigo Volándome hasta mañana Corremos el resto de despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Te daré Calipso Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Calipso Un, dos, tres, calipso Te daré Un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso 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 ¡Suscríbete al canal!